Gente, bienvenidos, por fin hemos llegado a esta majestuosidad que tengo justo a mi espalda señores Quiero que ustedes me acompañen para que entiendan el concepto VIP señores De esta estadía que vamos a tener el día de hoy Sigan conmigo que la cosa se va a poner bien buena Fuimos Villa Zambarella es una villa de lujo que se encuentra enclavada en el área de Yararí dentro del complejo de Capcana Es una villa de ocho habitaciones que posee dos piscinas, un área jardinada bastante grande Una cancha multiuso, una sala de cine mayordomo, un chef internacional y también servicios de conserjería a través del estadio Las áreas de cocina que son las áreas donde el chef hace su magia Justo al lado del comedor tenemos una pequeña sala de estar con una pequeña vinera para mantener los vinos confortablemente a una buena temperatura Y con vistas preferenciales al área de la piscina Señores, lo primero es que estamos entrando a varias salas Me llama mucho la atención esta sala porque yo sé que a mi familia, sobre todo al viejo Lo que le gusta es estar en un área donde él escuche su musiquita A lo mejor ponga algún videíto ahí en la televisión Vamos a seguir explorando señores, que esto es un mundo, o sea que seguimos Aquí en Villa Zambarella también tenemos espacios al aire libre Como lo es esta terraza semitechada Que es un área de entretenimiento y para compartir con la familia Posee un pequeño bar con música ambiental Y lo más importante es que tiene una excelente vista a la piscina con el jacuzzi con climatización Y a toda el área jardinada y el solarium de la casa Entonces uno aquí mismo se pone a servicio de su traguito Por supuesto, claro, no se pone uno Tienen un mayordomo que se encarga de ayudarles con todo eso Ay, espérense Esa cancha de báquetbol también es incluida dentro de esta villa Esa cancha de báquetbol, que no solamente es de báquetbol, es multiuso Es básquet, es tenis y es soccer Tienen ahí, por ejemplo, el área de juego Que nosotros como andamos con niños O sea, mis sobrinos vienen a este viaje Cuando esos muchachos vengan a esos señores, ya ustedes saben Esta villa que a mí personalmente me agrada muchísimo Es que es una villa multigeneracional Los padres, abuelos e hijos pueden convivir en una única unidad Tienen actividades para todos entretenerse Y nadie perder lo que es la unión familiar No importa qué disciplina que a usted le guste Si usted quiere jugar tenis, usted puede jugar tenis Si usted quiere jugar baloncesto, puede jugar baloncesto Si quiere jugar fútbol, puede jugar fútbol Y si quiere jugar a empinar el codo, pues también lo puede hacer Porque hay de todo Señores, la cancha de fútbol también se convierte en una cancha de tenis Y el dato curioso Ahí donde se puede poner a sus familiares A pelear por su equipo Porque es así, miren la grada, señores, increíblemente Vamos a empezar por la habitación principal Fíjense algunos detalles Y el tamaño de la misma también Que me parece importante mencionar Tenemos esta pequeña sala Televisor por ahí Volteamos entonces a este lado Fíjense la cama No tenemos ninguna queja porque tenemos un baño para ella Y un baño para ella Además, aquí en esta zona Tenemos un pequeño jacuzzi privado Que es particular de la habitación master Salgo de la habitación y ya tengo el jacuzzi privado para esta habitación Ustedes entiendan, estamos subiendo al segundo nivel También hay habitaciones en algunas vistas bastante privilegiadas Esto es una salita Otra sal, exactamente Ahora la utilizamos mucho para los niños En lo que se prepara el desayuno Y en lo que el resto de la familia se despierta Esta es una habitación con cama king Que conecta a través de la terraza Con la habitación que ya le mostré doble Y es importante resaltar los tonos hogareños Techos en madera Y vistas privilegiadas hacia la piscina Miren entonces ahora otra habitación Una habitación, una cama doble Miren por ejemplo la terraza que tiene esta habitación Señores, qué belleza Ustedes aquí en la noche Naturalmente la vista de aquí Siempre apuntando hacia la jardinería y la piscina Alguien quiere pelear Que esta habitación déjamela a mí que mejor no Señores, eso es lo mismo Todo, olvídense del bus O sea que para las personas que les gustan hacer sus fotos Que queden fabulosas Para subirlas a las redes Esta es mi recomendación Porque también vemos lo que es el farallón de Capcana Que es un área muy importante dentro de la zona de Capcana Esta habitación en particular para mí me encanta Porque tiene unos toques marinos Muy tropicales, muy náuticos Que ayudan al disfrute de ella Es una habitación con cama doble Vistas a la piscina Y con un amplio baño Y todas las amenidades que posee la Villa Zambarera Estoy ahora mismo en el baño Pero si salgo Entonces me encuentro con esto Una cama doble Bastante amplia Su vista ahí Bastante privilegiada Hacia la parte exterior Y miren ahí como se ve También me parece muy interesante Me quedo con la principal Por el tema del jacuzzi Pero viendo todo lo que hay aquí señores Wow Mis respetos señores De verdad que sí Que he tenido el privilegio de ir a muchas Muchas villas Sin embargo lo que estoy conociendo el día de hoy aquí Me hace sentir muy orgulloso Como país señor Y el potencial que nosotros tenemos a nivel internacional Nos explica nuestro amigo Que después de haber visto las cinco habitaciones Toda la sala de juego Toda la sala de estar Y la piscina también escondidita por allá Me dice que todavía falta una sorpresa No solamente es diversión No solamente es estar en familia Sino también que es relax y es spa Tenemos un equipo de terapeutas profesionales Que vienen a la villa Y pueden ofrecer todos los servicios de masajes Habidos y por haber Dentro de un catálogo extenso de tratamientos Lo que es un área de vapor Que es importantísimo Para complementar los tratamientos de spa Cuando quieren utilizar ese servicio Desde aquí con el vapor Y al también señores O sea Tenemos aquí una duchita Usted sabe una duchita fría Luego se mete Al baño de vapor Y ahí entonces se va a dar su masaje Un dato importante señores Es que yo no le dije a mis padres Que era una propiedad de esta magnitud Yo le había dicho a ellos Vamos para un sitio Un apartamento O sea que vamos a grabar también La reacción de ellos Cuando ellos lleguen señores Que eso también me parece muy interesante Un precio suplementario Podemos hacer uso de estos casitos Que vienen muy bien Para explorar lo que es La zona de Cap Cana Doña que les parece este lugar Dígame ahí Asombrada Primero la sorpresa del lugar Que yo no sabía que venía Para este sitio tan espectacular Con chef Yo me siento una niña Una señora rica Muy rica La doña como vino Con su suerte de siempre viajero Doña siempre apoyando a su hijo No Por el claro Eso es Eso siempre ahí No puede faltar También contentísimo Porque nosotros veníamos A un apartamento O a una Que se yo Pero no a una villa A una mansión Donald Trump no queda chiquito A nosotros ¿Qué te pasa? Déjame ahí ¿Y esa rana? La abuela Esa es una platanera Esa Rana platanera Dominicana Parece esa ¿Tú estás como flaquito? ¿Tú también erróneo? Ah, que yo estoy en dieta ¿Tú vas a dar gimnasio No erróneo ahí? Y yo voy Ya que insiste Vamos a dejarnos atender Pero como somos humildes Vamos a dejar que el chef Nos la prepara La pasta y su salsa El quesito Tostón Aguacate ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Está bien Ya Más nada ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Espectacular Espectacular Buenas atenciones en primera ¿Tú trajo sus vinitos? ¿Fue ahí? ¿Tú trajo unos cigarros también? Claro, claro Sí, unos vinitos Y las atenciones en primera De Nato y del personal de aquí Muy buenas Excelente Salud, hermano ¡Garado! Sebastián, tírate a ver Tírate Vamos y se verá Ahí, ahí, ahí Tírate, Sebastián Miren, aquí estoy con Nicole Que me va a dar el recibimiento Con este regalito Lo agradezco muchísimo Y lo segundo es que me dice Que el tour que me va a dar Mire dónde es, señores Mire, mire, mire Que Capcana tenga un transporte más sostenible Y amigable con el medio ambiente Y está patrocinado por la Fundación Capcana Que nos ha prestado esta subaguita eléctrica Para darse un tour hoy Por todo nuestro destino Bueno, señores Aquí vamos En el carrito Acabamos de entrar a Fishing Lodge Yo recuerdo muy bien esto Porque venía antes a un restaurancito allá arriba De una manera muy entusiasta Nicole me pasea por los alrededores de Capcana Donde apreciamos la gran cantidad de proyectos y hoteles del complejo Muy interesante el paseo Llevado a cabo en un vehículo eléctrico Propiedad de la Fundación de Capcana Quien se enfoca en mostrar una visión de sostenibilidad Que es parte de los valores que promueven dentro de su complejo Paseamos por una gran parte de Capcana Donde visitamos algunos lugares famosos Como Playa Juanillo, Api Beach Y otros hermosos proyectos de bienes raíces Que también forman parte del complejo De igual forma pudimos apreciar un poco El modo de vida de aquellas personas Que han hecho de Capcana su lugar de residencia Ya que estamos en los establos Yo quiero aprovechar para que ustedes vean esta belleza de animal Que está aquí señores Este es solamente uno Porque hay muchos caballos por ahí Pero miren que belleza de animal señores Miren que lindo Wow señores Que belleza Lo grande, lo simpático que es él señores Porque a él como que le gusta que uno lo sobe Mira Y miren que grande señores Wow Aprovechando amigos que estamos en la parte de los establos Si se fijan justo al frente Tengo un campo de polo En alrededor se ven unas cuantas villas De las personas que les gusta O que vienen a aprovechar Todo el tema de equitación que se practica en esta zona Al principio todos esos hermosos caballos que ven ahí Eso es por el deporte de equitación que se practica aquí Que también es interesante mencionarlo Porque sé que hay un público que le gusta también Esa es Lo que manda ahora es Empezar a probar estas agüitas Alejandra se adelantó Aquí el jacuzzi Tú lo puedes regular la temperatura Se siente una ligera diferencia Con respecto a la piscina Lo siento más caliente Estoy invitando a Ernesto Ahora que venga a acompañarnos a la piscina Espérate que me voy a poner traje de baño Ah, me voy a poner tu traje de baño Bueno que se sepa Que Alejandra Cumpleaños el lunes señores Un regalo No le dirás felicitaciones por lo menos Felicitaciones Le podemos dejar Alejandra señores Ya ustedes saben Bueno amigos La verdad es que luego de un día tan interesante señores Un día con tantas emociones Tantas cosas importantes Como es el junte con la familia El compartir sano Nos toca señores Despedirnos por el día de hoy O sea que les pediría Que se suscriban al canal Déjenme en sus comentarios Que le pareció esta villa Dejo los enlaces Donde usted puede mirar Precios y como reservar Cualquiera de las propiedades Y los hoteles de aquí Ahora lo que toca es Un baño de sauna Muchas gracias señores Espero que les haya gustado el video Y nos vemos el día de mañana Con la próxima aventura William Ramos por aquí La pobre iguana No me la noté de casualidad Interesante ahora que es un crucero Un crucero Es bonito Bailarín Una cinta No hay más Bailarín Chau.